El diablo, el enemigo, Satanás, es el que pone las tentaciones y nosotros somos los que decidimos si caemos en ellas o no. La cuestión aquí es de que contra el diablo no podemos solos, contra el diablo nosotros no podemos, el diablo tiene mucho poder, es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos y no podemos como humanos, no vamos a poder contra él, solos no. Como yo mejor entendí como es que él puede engañarnos fue cuando yo empecé en esto de las cosas de la iglesia, yo decía ¿qué voy a hacer? Si él un día viene y se me aparece y así con sus, no quiero dar ejemplos, no quiero asustar a nadie pero la figura horrible que puede tenerse de él, yo digo bueno si él llega y se me presenta pues me va a asustar mucho. Pero yo no voy a cambiar mi manera de pensar, porque fíjense lo que dije, si se me viene y se me presenta con una apariencia horrible me voy a asustar mucho. Me voy a asustar, es muy diferente a voy a cambiar mi manera de pensar o lo voy a seguir o voy a hacerle caso, es muy distinto. ¿Qué pasa? Me pega un buen susto, a lo mejor me duran dos días, tres días, un mes o un año el susto pero tarde o temprano este va a pasar. Entonces ya yo decía bueno no pasa nada, no hay problema si él llega y se me aparece y me asusta porque como dije pues es lo único que va a suceder pero después me di cuenta de que el riesgo es mucho más grande que ese. Ya después me di cuenta de que lo que sucede es que él tiene una táctica muy especial, el enemigo, acuérdense que es el príncipe del engaño, acuérdense que engañó a Eva, ¿recuerdan eso? La engañó. Entonces lo que yo aprendí luego es que el gran engañador lo que hace es envolver las tentaciones, envolver el pecado, así como una envoltura de dulce, ¿verdad? Que no se vea lo que hay adentro. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión tenemos la solución de Dios, ¿de qué color creen ustedes que es la solución de Dios? Pues bueno, vamos a suponer que es de color blanco y si vemos la solución o la opción del enemigo de Satanás, ¿de qué color creen que va a ser? Pues bueno, es negra, es maldad, es una mentira, es falsedad. Entonces tenemos por un lado la solución de Dios, blanca, bonita, perfecta y tenemos por el otro la solución del enemigo. Vamos a suponer, se nos presenta la situación, la oportunidad de pecar a las mujeres con un hombre y a los hombres con una mujer. Ahí está, fácil, se da la situación, ser vida, solo es cuestión de decir sí. Y entonces, si fuera tan fácil, veríamos nosotros la opción de Dios, blanca, bonita, brillante. Y por otro lado veríamos la opción del diablo y veríamos fácilmente que es una mentira que nos va a causar muchos problemas, que vamos a tener una infinidad de consecuencias por haber caído en la infidelidad. Y sería muy fácil tomar la decisión, decir, ¿saben qué? Me voy por el camino de Dios, digo no y se acabó. Pero el diablo es el príncipe del engaño. Y entonces él, su capa por fuera, es toda maldad como él. Pero él no se detiene, no repara en recursos para engañarnos. Y de qué color creen que es la capa del diablo por el otro lado. Tiene dos vistas, Dios no es dos vistas, Dios no engaña, Dios es fiel. Él dice una cosa y eso es, pero el enemigo no. Y entonces, si bien su capa por fuera es negra y nos daría muy fácilmente la oportunidad de darnos cuenta de que es un engaño, de que nos va a hacer daño, él lo que hace es, se cambia la capa. Se cambia la capa del lado, se envuelve en ella y entonces por un lado tenemos la solución de Dios, que es blanca, y tenemos la solución del enemigo. ¿Y de qué color es la solución del enemigo? También es blanca. Y entonces aquí es donde está el problema. Es donde se genera el gran problema, porque tenemos dos soluciones que aparentemente ambas son buenas. Aparentemente ambas son de Dios. Y es en donde vemos a tanta gente confundida y nosotros también luego andamos confundidos. Porque no sabemos qué decidir, no sabemos qué hacer. Y es cuando andamos, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Acepto esto que me están proponiendo o no lo acepto? Pero es cuando se da esa situación de gran confusión, porque ambas soluciones aparentemente vienen de Dios. Si le atinamos a la solución de Dios, pues qué bueno, vamos a estar bien y vamos a seguir en gracia. Pero si somos engañados por esa capa falsa blanca, entonces estamos en problemas, porque vamos a caer en un pecado y ya después vamos a darnos cuenta que no era la solución de Dios. Ya cuando estemos en el vicio, ya cuando estemos en esa situación de dificultad, ya cuando perdamos a nuestra familia, ya cuando perdamos nuestro matrimonio, ya cuando estemos perdiendo nuestra alma, cuando andemos ya en cuestiones ya de hechicería, de brujería, de lecturas de cartas, y de té y de café y de huesos, o allá los jóvenes o grandes incluso también jugando a la ouija, tratando de encontrar soluciones y respuestas en la ouija. Ya cuando andemos en esa situación es cuando nos vamos a dar cuenta que fuimos engañados. Y entonces es cuando yo decía que no podemos solos y tenemos que fortalecernos. Llegan momentos en los que tenemos que decir sí o no. Y para saber qué respuesta dar, tenemos que estar fortalecidos. ¿Y cómo es cómo nos vamos a poder fortalecer? Tenemos que fortalecernos en la lectura. La lectura de la Biblia, la lectura del catecismo, en la lectura de libros propios que nos ayuden espiritualmente, pero sobre todas las cosas, la comunión, la comunión, el rezo, rezar mucho, orar mucho, pensar en Dios, pensar siempre en Dios, platicar mucho con Él, estar en gracia, fortalecidos, espiritual, mental y también físicamente, ¿por qué no? También físicamente. ¡Gracias!